Es el turno de hacer anezuko. No estaré explicando tanto en este video ya que subí dos videos explicando cómo hago las caritas. Espero que, viendo el procedimiento, se pueda enviar más o menos XD. Me encanta ponerle muchas pestañas a mis dibujitos. Ahora haré la ramita de bambú que lleva en la boca. Algunas rayitas para la ramita esa. Le agrego esas cejitas. Y ahora comienzo a hacer su cabello. Me olvide de ponerle brillitos en los ojos. Dibujo su pelito. Me costó en poco hacer el pelo porque no recordaba cómo era. Así que tuve que buscar referencias. Hago la primera postura de la respiración del artista para hacer el lineart. Lo pinto, lo recorto y ya quedo.